¿Alguna vez te has preguntado si es posible dormir en tu carro con el aire acondicionado encendido? En este video, te revelaré la respuesta y te mostraré cómo puedes hacerlo de forma segura y cómoda. Bueno la respuesta es que sí, es posible dormir en un carro con el aire acondicionado encendido. Sin embargo, hay algunas precauciones que debes tener en cuenta. 1. Seguridad. Asegúrate de que el lugar donde estacionas el carro sea seguro y permitido para dormir. Si es posible, busca un lugar designado para acampar o pasar la noche. 2. Ventilación. Aunque el aire acondicionado puede proporcionar comodidad térmica, es importante asegurarse de que haya una buena circulación de aire en el vehículo. Esto es especialmente relevante si planeas dormir con el motor apagado. Puedes abrir ligeramente una ventana o utilizar ventiladores portátiles para asegurar una adecuada ventilación. 3. Consumo de combustible. Si planeas dormir en el carro con el motor encendido para mantener el aire acondicionado funcionando, ten en cuenta que esto puede aumentar el consumo de combustible. Asegúrate de tener suficiente combustible y monitorea el nivel para evitar quedarte sin él durante la noche. 4. Ruido. El ruido del motor y del aire acondicionado en funcionamiento puede afectar la calidad del sueño. Si eres sensible al ruido, considera utilizar tapones para los oídos o buscar un lugar donde el ruido sea mínimo. 5. Duración. Dormir en el carro con el aire acondicionado encendido durante largos periodos de tiempo puede agotar la batería del vehículo. Si planeas hacer esto, asegúrate de tener una batería en buen estado y considera llevar cables para arrancar el vehículo en caso de que sea necesario. Gracias por ver el video, suscríbete.